¡Suscríbete al canal! Buenos días, un pierre, ¿cómo le va? Muy buenos días, un saludo para todos ustedes, un placer estar en contacto. Bueno, cuéntenos cómo viene Rocha, ¿ya se nota algo de movimiento turístico tras la apertura de fronteras? ¿Cómo se preparan para la temporada? Que obviamente la segunda quincena de diciembre, bueno, comienza la mayor parte del movimiento. En primer lugar, ya a pesar de ser prematuro, se empieza a notar un aumento de presencia de veraneantes de fin de semana. Mejora el tiempo, mucha gente tiene viviendas, empieza a alargarse los fines de semana para disfrutar unos días. Y eso genera una movilidad especial, obviamente, desde el punto de vista del turismo interno. Desde el lado de Brasil, todavía no tenemos las medidas brasileras que sean el correlato de las nuestras, por lo tanto, todavía veremos. Obviamente, ayer tuvimos una reunión con la comisión del grupo de hoteleros de La Paloma, donde hay alguna preocupación que estuvimos trasladando. Ayer hablamos con el ministro Salinas, estuvimos hablando anoche del aniversario del CED, del Centro de Desarrollo Económico, con el ministro Salinas, con el presidente de la República. Estuvimos hablando con Satyian por todo lo que es, incluso también con la ministra Azucena Rebeleche, por el tema de lo que es las dificultades de lo que significan todos los PCRs en el ingreso al Uruguay, de los turistas extranjeros, que tienen que hacer un ciclo de cuarentena que es largo. ¿Hay alguna disposición de empresarios hoteleros para, incluso, si fuera necesario, en un paquete global hablado, de ayudar para el costo de los hisopados, porque son altos y más para núcleos. Disculpe, Intendente, ¿a qué cuarentena se refiere? Porque hay que hacerse el PCR a los siete días de haber ingresado, pero no se requiere cuarentena. Es decir, el turista puede disfrutar igual de... No, no, correcto. Lo que tenemos no es la cuarentena, pero es el problema, digamos, de los costos, básicamente, del costo que significa para las familias del PCR, y que eso está desestimulando mucho, y hay todavía una falta de claridad de información. Incluso ahora, a fin de mes, se va a desarrollar la FIT, la Fera Internacional del Turismo, en Buenos Aires. Hablábamos de la necesidad de tener, de parte del gobierno y de la parte sanitaria, todo lo que es un conjunto de medidas bien claras, bien definidas, porque esa fecha en Buenos Aires va a ser muy importante para lo que es el turismo con Argentina, que es nuestro principal cliente en materia de turismo extranjero en Rocha, para ir ajustando cosas. Todavía del lado de Brasil no tenemos novedades, y hay una gran expectativa. Hay un muy buen nivel de reservas para la primera quincena de enero, no tanto para la segunda, pero también buena todavía, y hay una gran expectativa. Los operadores turísticos han moderado sus precios. Están un 50, un 60% de los precios de prepandemia, o sea, esto es una buena cosa para el extranjero, básicamente con los problemas del tipo de cambio. Ahora, Intendente, recién manejaba la cuestión del segundo PCR, si no lo entendí mal. ¿Se va a hacer un planteo formal a las autoridades para analizar la posibilidad de no pedirlo de forma obligatoria, este segundo PCR? Estamos hablando, dialogando, yo no voy a adelantar medidas que no nos corresponden a nosotros. Esta es, de alguna manera, un intercambio de ideas para tratar de generar una condición que no ponga en riesgo, obviamente, los sanitarios, pero que permite un acceso más fluido de gente, que en definitiva también va a ser un importante motor, no solamente a nivel privado, incluso de recuperación de los ingresos de las arcas públicas. La propuesta, entonces, ¿por dónde iría? ¿Que quizá el Estado o algún ministerio se haga cargo del costo de ese segundo hisopado o que no se pida? Nosotros, el planteo, permítanme un poco la reserva, porque lo hablamos en privado y es una cuestión que estamos evaluando y no quiero adelantar. Sí, los operadores privados han manifestado incluso su disponibilidad, en el caso de Rocha, no quiero involucrar a todas las cámaras de turismo, de ayudar al costeo de ese segundo PCR, incluso hasta manejando la posibilidad de algún día adicional de residencia en el alquiler de viviendas. Bien. ¿Cómo está siendo el ingreso? No sé, Lore, si vos querías seguir con este tema o... No, no, estoy. Yo lo que quería consultarles, ¿cómo viene siendo el cruce de brasileños, sobre todo allí en la zona de Chuy y demás? ¿Se está notando un incremento? ¿Cómo están siendo los controles también en ese punto, un PRS? No, los ingresos no son escasos, básicamente los ingresos son de uruguayos residentes en Brasil que han venido a ver a sus familias o a entrar a Uruguay por razones negociales, pero no en carácter de turista, todavía no hay un volumen perceptible. Y en cuanto a la presencia de argentinos, ya se nota algo, usted mencionaba que hay un buen nivel de reservas, ¿más o menos de cuánto y qué presencia de argentinos hay en esas reservas? Los hoteleros nos transmitían lo que es un nivel muy alto de consulta desde Argentina, pero todavía sin cerrar, sin perjuicio de ello, en base a lo que es la demanda interna, hay un muy buen nivel de reservas ya asegurado para la primera quincena de enero, pero se está esperando, digamos, un poco más medidas, algún tipo de avance de medidas para que el argentino tome esa decisión de dar un salto y básicamente es por los costos de lo que están significando todos los exámenes, más allá de que los mismos hayan tendido a la baja en los últimos tiempos. Intendente, ¿cómo llega el sector turístico a la temporada después, bueno, de casi dos años de pandemia, donde el sector turístico fue muy castigado? ¿Cómo estamos en cuanto a infraestructura, a capacidad de funcionar después de haber cerrado, en algunos casos, o funcionado con una estructura mínima durante tanto tiempo? El sector naturalmente está muy golpeado, ¿no? Y desde el gobierno departamental hemos dado medidas de descuento del 50% de contribución inmobiliaria para los establecimientos hoteleros, hemos generado además lo que es la tasa de higiene ambiental, el impuesto de higiene ambiental, hemos postargado su cobro para el presente año, para ayudar a todo lo que es esta situación, un sector que ha estado muy golpeado, obviamente, trabajando a pérdida, y están muy esperanzados, expectantes, diría, de lo que va a ser la próxima temporada, lo cual a muchos le va a definir también la continuidad en el rubro, porque una temporada llevada mal puede esperar el retorno de la siguiente temporada en condiciones ideales, o buenas, pero dos temporadas es muy difícil de sobrellevar, porque todos los hoteles obviamente tienen un costo fijo alto, en la etapa invernal hay que mantener las estructuras y todo, y obviamente hacer el ingreso. Ahora, don Pierres, pensando un poco en la temporada, ¿no? Ya me imagino fines de diciembre, enero y febrero, ¿se está pensando en actividades puntuales que puedan atraer al turismo nacional y también internacional, algún tipo de eventos principalmente? En el día de mañana, o mejor dicho, hoy estamos recibiendo al ministro de Turismo a Cabre Viera, en el día de mañana tenemos una reunión personal con él para coordinar un conjunto de actividades, y obviamente el idea está de que el viejo programa de costa a costa, de aportes del Ministerio de Turismo con diversos espectáculos públicos, tenga un peso importante para la costa, especialmente para Roche. La Intendencia, por otra parte, también está haciendo acciones, o sea, subo para el Departamento de Cultura y distintos centros culturales para generar toda una movida a lo largo y ancho de la costa, que pueda redundar obviamente en algo más que turismo de playa y sol para el veraneante. Nos gustaría haber tenido la posibilidad de haber largado un fideicomiso, que lamentablemente no pudimos hacerlo, porque pretendíamos colcar 10 millones de dólares en la costa para tratar de solventar severas deficiencias que tiene Roche, que se arrasan de muchísimos años en materia de infraestructura, que entendemos que son limitantes incluso para el desarrollo turístico, pero que bueno, de todas maneras iremos viendo cómo vamos a ir paliándola en este periodo. Intendente, ya para ir cerrando, ya está ajustado el tema de los guardavidas para esta temporada, que muchas veces, bueno, es objeto de discusión sobre el comienzo de la temporada. ¿Cuándo van a comenzar? ¿Está todo negociado ya? Los guardavidas ya están todos negociados. Hicimos un convenio, un caso único en Rocha, por lo menos, del advenimiento de la democracia y hemos recibido algunas consultas de otras intendencias. Hicimos un convenio por el periodo completo de gobierno, con una recuperación de salario real, con consideraciones de corte laboral, obviamente, y también con una serie de garantías para la intendencia de prestación del servicio de forma correcta. Y esto es lo que es destacable, que creo que aquellas situaciones viejas que se daban siempre en un permanente conflicto en cada temporada, que incluso significaban que bajaran a veces hasta en los días de enero y con los peligros consiguientes de perder alguna vida, eso se ha solucionado. Yo creo que lo bueno es encarar todas las negociaciones con todas las cosas de la vida desde un punto de vista de una asociación ganar-ganar. Un pierre, para ir cerrando ya este contacto vía Zoom, la Fiscalía de Rocha está investigando una brutal golpiza que recibió un joven el pasado fin de semana, desde la familia se asegura que fueron jóvenes que estaban en un camping, que pertenecían al Partido Nacional. ¿Qué información se tiene al respecto, más allá de la investigación que lleva adelante Fiscalía? Mira, esto fue, se desarrolló un campamento nacional de la juventud del Partido Nacional de todos los sectores, en un marco estupendo, porque fueron más de 1.200 jóvenes, una participación realmente entusiasta. Esto ocurrió en la madrugada y fuera del recinto del camping donde se había dado el Congreso. Unos inadaptados, que sí eran integrantes, estaban participando del Congreso, le dieron una golpiza a un joven que, viendo que había ruido y había música en el interior del camping, ingresó al mismo y después se había ido, pero se produjo una buena especie de acoso en la afuera del camping donde terminó una golpiza. Nosotros estuvimos ayer con la madre, hablando con ella, poniéndonos las órdenes. Obviamente que para nosotros esto es una cosa detestable y aborrecible. La departamental del Partido Nacional sacó un claro comunicado al respecto y nos adherimos en todos sus términos. Bien, Intendente, muchas gracias por este contacto con Arriba Gente. No, muchas gracias para ustedes.